hola que tal amigos de youtube yo soy Avarotv como podrán ver estoy haciendo una corra lo cual significa que mi madre me regañó porque no tengo un peinado y estoy de acuerdo con ella un poco porque realmente no tengo peinado no se como peinarme así que puedo recibir sugerencias pero bueno pienso no cortarme el pelo y tenerlo muy largo ya son vacaciones sabes como bueno lo que les quería contar es que el día de hoy el día de hoy fui al torneo de Halo 3 o Halo 3 no se como le digas tu pero estuvo super curado aunque hubo decepción porque mi equipo perdió y jugamos osea nosotros mi equipo somos excelentes jugadores siendo en términos de solo tipo long love pero en equipo somos una basura no sabemos realmente lo que es jugar en equipo osea debimos haber entrenado en Next World Life en Team Slayer porque de plano parecía que no éramos un equipo y perdimos y perdimos y perdimos y perdimos y así que no ganamos nada pero mínimo se nos fue la experiencia de haber jugado en un torneo lo bueno es que nos ganaron personas que eran mucho más mayores que nosotros como de 20 21 años y eso me alegra porque al mínimo parece como que tienen más experiencia que nosotros debido a su edad es preferible que te gane alguien mayor que alguien menor bueno eso fue lo que pasó en el torneo y en el torneo me encontré el primo de una amiga que se llama Carolina Beltrán y él fue uno de los que me ganó su equipo me ganó además otro equipo que era el equipo de los organizadores la verdad no sé por qué nos pusieron con los equipos más pesados que había si no íbamos entrando no era como para que nos pusieron con los más pesados pero bueno me lo encontré y lo saludé y no sabía creer hasta que de la nada se acordó milagrosamente de Nick Emersack y supo que era yo y bueno lo saludé y le dije suerte en el juego que no se quede decidir pero no te conviene por conmigo porque vas a creer que no se quede y lo que pasó ayer estuve todo el día entrenado la noche también y el jueves fue la pijamada estaba muy larga porque dormía absolutamente nada más que 20 minutos y me golpearon con un micrófono para levantarme estaba dormido 20 minutos y me golpearon para levantarme fue algo muy sarra o sea hubo gente que durmió horas por ejemplo mi hermano fue y no hizo nada más que dormir y otra gente también durmió como 2 horas mínimo pero yo no pude dormir nada porque siempre que hubo una pijamada es imposible para mi dormir y ahora también tuve otra excepción además de perder en la mañana contra otros equipos porque una amiga que se llama Beatriz Navarro y iba a ir a su casa a tomar unas fotos fotos y no porque ella dijo que tenía que ir a un hospital y que siempre no y que no había nadie en su casa entonces ni modo no pude vivir así que y no me pude contactar con ella debido a que no tengo celular pero luego tendré uno pero que más decir va a comentar no sé la verdad espero que les haya gustado este video que les haya gustado el pasado intento hacer un buen videoblog porque no sé que se me hubiera todavía estoy progresando sé que lo estoy haciendo luego voy a tener un intro y así es como están las cosas así que me despido buenos días, tardes o noches sea cual sea el momento que estas viendo este video me despido cordialmente de todos ustedes todos ustedes youtubers ah por cierto quiero hacer un video con Watshe Golden también con Betis Navarro y con Annie Quintana pero no sé todavía muy bien les vamos a hablar un poco para poder ponerse acuerdo pero que probablemente próximamente tenga videos con ellos tres pero hasta nuevo